Visitar su ciudad y compartir su más reciente trabajo musical fue lo que hizo Sammy Ríos, una cantante barranqueña que por estos días nos presenta Amame, su más reciente trabajo musical. Bueno, mi más reciente sencillo es Amame, es una canción que nace del alma, que nace del corazón, que está cargada de mucho amor, una canción muy dedicable, una canción para que la compartan con ese ser que tanto aman, que tanto admiran y para que se la gocen y se la bailen, porque es un género muy bonito, es una canción muy comercial que esperamos que la disfruten y que la acojan con el mismo amor que fue producida. Para poder lanzar este sencillo musical también nos habló un poco de cómo ha sido su vida y cómo ha logrado escalar. Sammy es una luchadora incansable, es una mujer apasionada, es una mujer demasiado arriesgada, me gustan los retos, me gustan las adversidades porque creo que ahí es donde aprovechamos para surgir, para corregir tantos errores y seguir adelante. Para darte un beso, quiero que me llenes con tu cariño, para darte un beso. La artista contó además cuáles serán sus proyectos y visitas en este 2019. Tenemos gira en Bucaramanga, Santander, Ocaña, Norte de Santander, Río de Oro, Cesar, que es el pueblo que me acogió, que me vio crecer. Es un pueblito en el sur del Cesar, un pueblito cultural, la invitación para todos para que lo visiten. Visiten a Huachica, Cesar, que es la ciudad que me vio surgir prácticamente. Amame, una canción que se encuentra en las plataformas virtuales que tú no puedes dejar de ver y escuchar.